Exigimos el cese inmediato a la represión, ataque y asedio de parte del gobierno a través de sus grupos paramilitares en contra de la población y afirmamos categóricamente que no aceptamos ningún chantaje ni tampoco las intenciones que ablanden nuestras posiciones. Reiteramos nuestra solidaridad con la población y con todos los sectores que continúan expresando pacíficamente sus derechos y que están siendo reprimidos violentamente acumulándose el saldo de los muertos y heridos. Tengan la seguridad que vamos a defender nuestros derechos y exhortamos a seguir en la lucha pacífica hasta que veamos cumplidas todas las demandas del pueblo nicaragüense. Conocemos que es la única ruta para poder llegar a la democratización del país. Por ello, como coalición universitaria aclaramos a todo el pueblo de Nicaragua que sí vamos a tomar el riesgo de ir al diálogo nacional. Gracias. 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 Gracias.